Hola, muchísimas gracias. Ya estamos aquí en la cocina para deleitarnos con los platos de... José Tapay, amigo. Excelente día, amigo. Excelente día a todo el público hermoso que nos está viendo. Hoy vamos a hacer una receta... Espectacular. Manaba, manaba. Sencillo, sencillo. Plato de Ecuador. La esencia de manaví. ¿Qué leyes? Con longaniza, la original manaba. Así es. Carísimo, pero bueno, no importa. Pero lo importante es deleitarse, ¿ah? Lo importante es la receta. Vamos a ver entonces los ingredientes que tenemos ahí para poder preparar este quesito. Ahí está. Arroz con longaniza manaba. Tenemos ahí cuatro tazas de arroz cocinado, una libra de longaniza, una cebolla colorada, cebolla blanca, pimiento rojo, una cucharadita de pasta de ajo, dos cucharadas de pantequilla, maduro, tres cucharadas de cilantro, tres cucharadas de maní, quebrado. Sí, quebrado. Y un verde y dos tazas de queso criollo. Ahí está usted cortando, ya va preparando ahí. Listo, lo que vamos a hacer... Oye, pero previamente está cocinado esto, ¿eh? Sí, ahí vamos a explicar. Vale, aquí ya tenemos un poquito, si pueden ver aquí las manchitas, que es de lo que... De la grasita. De la grasita, pero no pusimos nada de aceite. ¿Por qué? Nada, porque queremos después usar el aceite y el achote. No se quema porque ya tiene su propia grasa y su propio jugo. Ahora, ahora, importantísimo que me digas esto. Ajá. Pusimos ahí el achote, ¿no? Vamos a poner primero esto, el repito. Cerrochita, cucharada, pimiento. Pimiento y ajo. Yo no tengo problema por ponerlo por... Hay gente que lo pone primero que se haga la cebolla, después que se haga el pimiento. No pasa nada si lo pones todo a la vez. ¿Eso es ajo molido? Sí. Ok. Y una cucharada de ajo molido. Ahora, lo que te iba a decir. Aquí tenemos unos 10 minutos más o menos. Ya. Ok. Ah, y picamos aquí cilantro, pero en tallo, para que se haga mucho más sabor. ¿Y qué pasa si yo lo molí delito? Podrías, podrías, pero no hay mayor diferencia. Ah, ya. ¿Sí? Porque pensamos que no les gusta sentir así como que hay personas. Bueno, está bien, ¿no? Tienes razón. Ahora, esto es para la gente que le gusta, porque es una receta criolla y tiene que haber. Ah, mira, Marito no le gusta, dice. A él le gusta que esté así todo molido. Ahora, la cuestión de la longaniza, sí es importante que sepamos esto, porque la longaniza manaba, la original. Lo van a saber por el precio, porque es el doble de costosa que la normal, pero vale muchísimo la pena porque tiene mucho más sabor, tiene menos grasa. Y eso es importantísimo. Cuando se van a dar cuenta, porque no bota mucha grasa al momento que le están asando la sartén. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el comentario que nosotros seguimos preparando acá? Esta parte la vamos a desmenuzar para mezclarla con el refrito cuando ya esté. Perfecto. Para que sea parte desmenuzada, tipo carne molida, y parte picada que está la de acá. ¿Qué belleza, por favor? ¿Qué belleza? Hasta todo. Y lo hablamos lasado, picado, con los... Ajá, con las... Perfecto. Entonces, aquí nosotros nos ponemos un stop, pero no se puede despegar. Porque este plato está pero es rico, es rico. Riquísimo. Por lo pronto nos vamos con José Luis de Rubio Arevalo. Por supuesto. ¿Por qué también quiere más recomendaciones para ustedes? Es sencillo. José Luis. José Luis. Gracias. Póngala ahí. Eso es. Porque tenemos esta longaniza, longanización. Arrojo con longaniza manada. Longaniza manada. Longaniza manada. Y no hay nada más manada que el maní. Quebradiza. La longaniza y el queso ese, ¿no? Espectacular. Vamos con el siguiente paso. Así es. Esta solo de panas, discúlpame ya. Dicen otra vez. O sea, acá después se van a resentir. Ahí están saludados. Se ofenden, se ofenden. Que estamos molestos. Estamos bravos. No, no estamos bravos. Vamos. Estamos contentos. Mira, acá tenemos el sofrito. No le hemos hecho nada más que ponerle sal. ¿Ya? Y acá tenemos la longaniza ya picada, de la cual la abrí y la repiqué. Como que fuera molida. De acuerdo. Oye, esta es la auténtica, la pepa. La pepa, pepa, pepa. De acuerdo. Es carita, pero vale la pena. Vale la pena, ¿no? Vale estrictamente la pena. De acuerdo. ¿Qué le vas a echar ahora? Una cucharada de mantequilla. ¿Pero está con achiote o...? Así es. De la misma longaniza. Así es. Ya. Vamos a ponerle maní quebrado. Qué rico. La mitad de maní quebrado aquí. Esa mezcla de maní quebrado es fantástica, hermano. Este plato no es el clásico clásico. Es mi versión del arroz con maní quebrado. De acuerdo. Porque el clásico no lleva ni queso ni maní quebrado. De acuerdo. Entonces aquí le estamos potenciando. Me acuerdo que el arroz con chorizo le hacían arroz con ombligo. El arroz con ombligo, ¿no? El manavita sabe lo que estoy diciendo. El arroz con ombligo suena pero fijo en las noches. ¿Por qué ese rato? Con una taza de café. Tomado con una taza de café bien cargada. Café manavita. Oye. Mezclas todo ahí. Y así madurito. Tiene que sentirse madurito por dentro. Oye, el maduro es... Si quieres lo repica una vez que ya está frito. Lo repica para que se mezcle bien. Oye, hermano. Esa mezcla es fantástica. Pues entre el manavito y el manavito. ¡Ey, vio! Microbio. Oye, y ahí todo. Y más, puedes hacerlo con verde asado si quieres. ¡Qué rima! Eso, eso, eso. Más fit. Eso, eso, eso. Verde asado, verde asado. Verde asado es manavita. ¡Oh! Por supuesto. Ahí está, muy bien. Así es. Y ahí está. Lo que hacemos es mezclar. Ya se está haciendo chicle el queso. Ya eso ya después de un rato. Ya huele. Ya huele, ¿ah? Ya huele. A ver, ¿cuántos comensales hay? A ver, vamos a ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, cuatro! Jefferson no pierda, dice. Jefferson ya se han pedido eso. Importante que sepan cómo diferenciar a la longaniza manava. Primero, la normal, la de casa, digámoslo así, la corriente. Ajá. ¿Ok? Esa de ahí parece un chorizo, pero como anaranjada. Como anaranjada. Y esta. La textura incluso. Esta de aquí incluso la van a ver muy arrugada. Es arrugada. Y es como de diferentes colores. En sabores. Porque esto de aquí es muy fuerte. Muy bien. Perfecto. Muy consistente. Saladita, rico. De acuerdo, que Mario se quiere meter acá. Vamos rápidamente, mientras estamos aquí con Revolución del Plato. Vamos a ir con nuestra Emiliana, que nos tiene más aquí en Noticias de la Mañana. ¡Qué linda! Ya la había ido a todo el rato a estornar. Vamos a ver si podemos ir. Miren, aquí está. El arroz con longaniza manava. Gracias, José David. Huele delicioso. Delicioso. Bueno, nos vamos con Isaac. ¿Qué tiene más? Ahora sí, efectivamente, nos estamos despidiendo de este programa espectacular. Pero quedó la tercera entrega todavía pendiente. El día de mañana veremos volver a vivir la tercera parte de esta nota espectacular. Y así es. Mi querida Sandrita. Muchas gracias. Yo me voy con...